Hola, soy Bárbara Sansana, fonodióloga y ex alumna de la UDT. Yo me dedico al área de neonatología, pediatría y UCI pediátrica viendo pacientes con trastornos de alimentación y ilusión. Pero hoy, debido al COVID-19, me he tenido que enfrentar a pacientes adultos con estos mismos tipos de problemas. Cuando uno tiene problemas respiratorios debido al COVID-19, muchas veces necesita de una ventilación mecánica para poder respirar mejor, que puede ser a través de un tubo, intubación erotraqueal o a través de una tracheostomía. Estos pacientes, al no poder hablar ni comer en mucho tiempo, pueden presentar una disfagia, que es una alteración de la ilusión, o una disfonía, que es una alteración de la voz. En estas dos patologías, hay riesgo en el fondo de que el paciente al comer, esa comida se vaya hacia sus pulmones y cause una neumonia aspirativa grabando sus síntomas. Es ahí donde el fonodiólogo es vital para este equipo. La rehabilitación fonodiólogica va a permitir a este paciente poder comer, hablar y comunicarse de nuevo con su familia, sin riesgo a tener una neumonia nuevamente. Acá me encuentro en pediatría, trabajando con un gran equipo de profesionales, junto a nutricionistas, kinesiólogos, tens, enfermeras y médicos, para poder sacar adelante y poder apoyar en esta pandemia. Gracias. Gracias. Gracias.